Ahora sí, nena. ¿Nadie nos va a interrumpir? Ay, mi amor. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 Sí, tenía un diente que le brillaba, como si tuviera un diamante incrustado. ¡No! Ella es la que asesinó a Marta. Ay, tenemos que conseguir una orden del tráfico. Ay, Jesús. Bueno. Licenciada, le he estado marcando. Estaba en una reunión. ¿Qué pasó? Estoy afuera de la casa de la mujer que asesinó a Marta Ferrer. ¿Qué? ¿Y cómo sabes que es la asesina? Seguí a uno de los hombres que participó en el asesinato. Jesús, ¿qué haces? Eso es muy peligroso. No tenía opción. Por favor, resuelva este caso. Dame la dirección. Ajá. Ok, la tengo. Vamos para allá. Apúrese, por favor, licenciada. Jesús, escúchame bien. No hagas nada hasta que lleguemos. Sí, licenciada. Te lo estoy diciendo muy en serio, Jesús. Licenciada, aquí la espero. ¿Qué pasó? Cuántos refuerzos a esa dirección. Rápido, que ya sé de lo que es capaz Jesús. Nos vemos allá. Ok, ok. Solicito refuerzos para la gente de Elia. Jesús, sí, mi amor, sí me quiero pensar contigo. Jesús, mi amor, no puedo estar sin ti. Me duele demasiado. Ay, qué asco. Ay, mil veces asco. Lo que deberé de hacer es acabar con tu vida. Así ya no vas a poder hacerle daño a nadie. A nadie, ni a Patricia, ni a Valentina, ni a nadie. Ay, mil veces asco. Ahora te toca a ti, Rogelio. Te vas a arrepentir de lo que me hiciste, ex-Royer. Ya, 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 te lo dije, pichona. Perdí los estribos. Me dieron ganas de matarla. A ver, mi amor, aunque se lo merezca, no vale la pena, picheón impulsivo. Y ahorita tú estarías en la cárcel, mi amor, y por una tipa nefasta. Sí, ahora tengo miedo. Verónica ya perdió el piso, se volvió una psicópata capaz de todo. Sí, como contratar a un tipo para apuñalarme y incriminar a Alma con un plan escalofriante. No, una cosa casual. Lo peor del caso es que ahora me tiene en sus manos. Amor, no te preocupes, todo va a salir bien. No, 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 Patricia, no puede salir bien. Patricia, acá casi la mato. Y Verónica no lo va a dejar pasártelo, aseguro. Ya, mi amor, ya no pienses en eso. Piensa en que nos amamos, en lo felices que somos, en todo lo que tuvimos que pasar para llegar a este momento. No voy a vivir sin ti, pichona. Ni yo sin ti, mi amor. Ay, no me lo escucharres. ¡Los manos! ¡Donde se pueda verla! ¡Ahí están! ¡Ay! ¡Ay, las manos! ¡Los manos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya, aquí están las manos! ¡No puedo verlas! ¡Cállate! ¡Ahí está! ¡Cállense ya! Sí, sí, yo por eso decía calladito, me veo más bonito, ¿verdad? ¡Comenalte! ¡Comenalte! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¡No son ellos! No puede ser. Disculpen, este... nos confundimos. ¿Qué? No, no puede ser. ¡Vámonos! ¡Aquí no es! ¡Vámonos! Perdón por la confusión. Ustedes sigan en lo suyo, ¿eh? 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Lo bueno es que no los iban a interrumpir, ¿verdad? Si ni siquiera tocaron la puerta. ¿Qué? Otra vez. La maldición. Por favor, no. ¡Ya, ya, ya! ¿Dónde está, licenciada? Tengo que hacer algo. No se puede ir. ¿Qué pasa? ¡Este idiota se me fue encima! ¡Suéltalo! Tú eres el que dormiste, Alma. Y tú eres la que asesinó a Marta. ¡Mátalo, Casandra! ¡Mátalo! ¡Mátalo, que se va a morir! ¡Jesús! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, Spalé! ¡Lo voy a matar! ¿Quieres morirte hoy? ¡No se asente! ¡Que lo mato! ¡Me juro que lo mato! No tiene sentido. ¡No vas a salir de aquí! ¡No te muevas, infeliz! ¡No te muevas! ¿Dónde estás, Nelia? En el callejón, dando la vuelta a la derecha Enterada ¿Qué no te das cuenta? Entrégate, ya vienen para acá No tiene caso ¡Suelta el arma! ¡Suéltame! ¿Estás bien, Jesús? Sí, no fue nada ¡Llévensela! ¿Seguro estás bien, Jesús? Sí, sí, licenciada, gracias Ahorita vamos a que te revisen Y no me vuelvas a hacer esto, Jesús ¿Pero qué hice? Arriesgarte de esta manera No me diga eso, licenciada Usted sabe que por él no yo hubiera hecho cualquier cosa Ya lo sé Vamos ¿El otro se te escapó? En cuanto vio que se acercaba, licenciada Lo único que sé es que se llama Jacinto ¿Y cómo supiste que la tal Casandra esta era la asesina? ¿Se acuerda de la bodega? Ajá Hablé con el vagabundo que vimos en el video Y él fue el que me dijo que ella traía algo raro en la cara Como una máscara y que tenía un diamante ahí en la boca No me puedo creer, Jesús Licenciada ¿Qué pasó? Encontramos esto adentro Perfecto Sí, era una máscara Y también encontramos esta foto Marta Ferrer Exactamente La tenemos, Jesús ¿Eso quiere decir que con esto Alma ya sale libre? Felicidades, Jesús Lo lograste No, lo logramos Usted creyó en la inocencia de Alma Creyó en mí Y de verdad no tenía ni idea cómo se lo agradezco A mí te agradecer, Jesús Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya déjate de juegos, Casandra Tu expediente de antecedentes penales es muy extenso Delitos contra la salud Asociación delictuosa Robo Extorsión Y ahora asesinato Más te vale que operar y acabamos con esto de una vez, ¿eh? ¿Quién te contrató para asesinar a Marta Ferrer? Jacinto ¿Jacinto qué? No sé su apellido ¿Qué tuvo que ver en todo esto la señora Verónica Hierro? No conozco a esa señora Yo solo me arreglé con Jacinto Más te vale decir la verdad por tu propio bien ¿Sabes por qué te ordenaron matar a Marta Ferrer? Jacinto solo me dijo que estaba loca Que me tenía que poner una película en una máscara Que me tenía que poner una película en una máscara ¿Para qué parecía que era la señora Alba Montemayor la que había disparado el arma? Supongo También le dio una ropa Me dijo que me cuidara de la cámara de vigilancia Que le disparara la tal Marta Tirara una pulsera Le pusieron cabello güero y fuera de ahí ¿Dónde estaba la señora Alba Montemayor mientras tú asesinabas a Marta Ferrer? No sé, nunca la vi ¿Pero si sabías que le habían drogado? Sí, me lo dijo Jacinto ¿Y con qué le drogaron? No sé ¿Estás segura que no sabes nada de la señora Verónica Hierro? Ni el nombre había escuchado Ya le dije lo que pasó y quién me contrató ¿Quién puso el arma en la camioneta de Alba Montemayor? Yo le di la pistola a Jacinto Entonces no sabes el motivo del asesinato No Ya le dije La maté Le di la pistola, la ropa y la peluca a Jacinto Me fui a mi casa Jacinto me pagó y listo Anoche fue a darme más dinero para que me fuera de la ciudad Cuando llegó el tal Jesús Lo demás ya lo sabe Verónica planeó las cosas mejor de lo que pensamos Nunca tuvo contacto con esta mujer Hasta pareciera que el tal Jacinto es el autor intelectual Ya le llegará su hora Verónica a Jesús Bueno, ¿y cuándo vivirán el arma, licenciado? En cuanto la tal Casandra dé su declaración al ministerio público y firme su confesión ¿La sencilla no se siente bien? No, no muy bien ¿Pero por qué se pasa? Siente a Jesús No aparece desde ayer ¿Pero cómo que no aparece? Bueno, se supone que nos íbamos a ver para cenar y reconciliarnos Y no fue Le hablé a su celular y nada Ya no aguanto, Tecolota Ya no puedo más No, güerita Tienes que ser fuerte por tu hombre y por tu bebé ¿Qué onda, doctora? Tenías razón, Tecolota La hemoglobina está un poco baja Ay, oscuridad ¿Qué hubo? Pero los valores no son tan bajos como para explicar tus síntomas, Alma ¿Y entonces? Yo creo que más bien es un problema emocional ¿Cómo no, doctora? Si la alejaron de su bebita recién nacida ¿Pero entonces qué se puede hacer? Te voy a dar hierro para la anemia Pero no te puedo dar nada más ¿Ya ves, güerita? Agua y ajo Eso es todo, Alma Gracias, doctora Y sí Tiene razón El haberme separado de mi familia Es lo peor que me ha sucedido en la vida ¿Qué haces aquí, Verónica? Quería conocerte Rogelio, te hablo de nuestros negocios Sí, 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 Rogelio, me cuenta todo Perfecto Perfecto, ahí estamos Ahora A mandarlo a la PGR Vamos a ver cuánto te dura la felicidad Al lado de la zorrilla Roger ¿Qué? ¿Pero cómo confesó? Es increíble, Jesús ¿Qué, qué, qué cosa es increíble? Espérame, Jesús Alma va a salir libre No lo puedo creer Gracias al cielo, mi amigo y el alma Ay, sí ¿De verdad? ¿Le cae? Sí, te colota No puede ser, pero ¿cómo? No sé cómo, güerita, pero ¿tú ya te vas de aquí? No puede ser, te colota No puede ser, güerita Tu hombre lo logró Sí, Jesús, me salvó, me salvó ¿Y dónde están mis princesas? En la recamada de Brisa con Minerva ¿Pero qué te pasa, hijito? Hay buenas noticias Las mejores Ay, cuéntanos, hijito Cuéntanos ¿Qué pasa? Mi alma Sí Va a salir de la cárcel Finalmente, gracias a mi tocayo Ven, princesa, ven, detenme una super noticia ¿Qué pasa? Ven ¿Te acuerdas que te dije que Alma tenía unos problemas? Sí, con las leyes, ¿no? ¿Qué crees? Ya se arreglaron ¿De verdad? ¿De verdad? Sí ¡Qué padre! Porque el amor es el que manda Voy a cumplir mi promesa, Tecolota Y te voy a ayudar en todo lo que pueda hacer Ya vete porque si no nos va a ganar más la chilladera Te quiero, Tecolota Yo también, güera Entonces hoy van a liberar a la novia de Jesús Sí, Alexia, al fin Qué gusto, licenciada Qué raro ¿Qué? Un correo anónimo Tiene un archivo adjunto A ver El dinero ya está en tu cuenta en el Caribe, Nick Perfecto, Rogelio Me encanta trabajar con un Riva de Neira Gracias, Nick Y aquí tengo otros cinco millones de dólares para ti, Rogelio Ay, ahí viene Ahí viene, hijo Ahí viene Ahí viene mi hija Hija Amor Yo empiezo a volar Pero somos humanos Y se bala y soñar Yo soñé que tú eras Mi pareja ideal Y en contra de lo que el mundo entero pueda pensar Hoy tú y yo somos uno Y así vamos a estar Porque cuando se ama de verdad No importa la distancia, he dado la clase social Lo único importante es besarse con sinceridad Contigo es tan fácil la fidelidad Cuando se ama de verdad Me acabo de enterar de que lo van a detener ¿Qué? No olvides Nunca Eterno